Más nuevo, la tecnología la tiene Jotestudio Vicente, que bárbaro, saludos especiales a todos ustedes, un zapateado, quieren un zapateado por ahí las muchachas, las chicas hermosas, saludos a para Armando Rodríguez, en Tulsa hace dos, el cinco de noviembre estamos por allá en la huada de tu hermano, muchas gracias por ese apoyo, a la huate saludos y a Santiago de la familia Rodríguez, saludos, dícese, a veros, dícese saludos 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 Currucu, el pie es su victoria. La palomita vuela, vela por esa fraguera, aquí te estaré esperando a que el olor me muera. Currucu, currucu, el pie es su victoria. 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 Currucu, el pie es su victoria. Currucu, el pie es su victoria. Currucu, 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 el pie es su victoria. Currucu, el pie es su victoria. Yo contigo voy a la esquina, te la voy a demostrar ¿Para qué? ¿Para qué hablar contigo si la que tengo a mi lado es mucho mejor que tú? ¿Para qué? Para mí no vales nada que te mucho a la ciznada y olvídate de mi vida Al agua que se embarro las patas, porque la que es bonita, aunque sea chorreada ¿Pensaste que el trabajo de la gana ya es mejor? ¿Y a veces te diste cuenta que yo tengo el abrazón? Tu mundo loco, yo te lo hice, yo no quiero de tu amor Desde lejos y muy lejos donde no te puedo ver Se molesta la bonita que extrañaba mi querer Y esta relación tan padre, mamá la leche se va a perder ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hablar contigo si la que tengo a mi lado es mucho mejor que tú? ¿Para qué? ¿Para mí no vales nada que te mucho a la ciznada y olvídate de mí? Ahí está la música, ahí están los temas que están solicitando mis amigos Tratando de complacerlo siempre, siempre Con la cara de un saludo para la chica rubia y de llegar en los más bonitas Música 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 Saludos, compañeros 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 Son pura tristeza Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste No sé, no sé por qué Y yo, 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 no sé por qué